Música Algunos padres de familia aseguran que sus hijos aún no han iniciado clases en diferentes municipios del departamento y que esto genera un retraso en su aprendizaje Los educadores de educación regular no están preparados para el manejo de estos niños Ellos necesitan que les dediquen tiempo, que les manejen otras estrategias y esto no se da, entonces venimos muchos años siempre con el mismo problema Para ellos es importante que sus hijos en situación de discapacidad comiencen clases con el apoyo de los maestros especializados Desde la Secretaría de Educación de Antioquia afirmaron que las contrataciones ya se están realizando para comenzar el apoyo a estos estudiantes este mes Anuncio con gran satisfacción y alegría que hemos suscrito contrato interadministrativo con el tecnológico de Antioquia con el fin de garantizar la educación con calidad para nuestra población con necesidades educativas especiales Son 14 mil niños en 117 municipios del departamento los que necesitan el apoyo de estos profesores